Me gustaba tener más pelo, chaval Ok, 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 esto tengo que quitarlo porque esto me queda muy mal Muy mal me queda esto con el pelo corto, ok Aquí tengo una autopista, autopista de Bayamón, aquí la tengo, aquí Pues nada, olvidemos que todo pasó, ok Ok, vale chaval, este es A los manos del mundo aquí de Gm91255 Estamos aquí con un nuevo video de reacción, ¿verdad? Del canal de Jeffrey Gamer Jeffrey Gamer, voy a darle spam otra vez Me lo pediste en los comentarios, te lo voy a dar, ¿ok? Jeffrey Gamer, yo he visto casi todos tus videos del canal Lo único que yo no he visto son los que no he podido ver Hay algunos que tienes que mejorar, ¿ok? Te voy a dar unos consejos para que mejores el canal Para que no sean videos aburridos Ya empezamos con el cringe, ¿ok? Ya empezamos con el cringe, viendo mi pelo Y ya no tenemos el cubo de Minecraft No sé qué decir, está ladrando ahí atrás y no puedo hacer nada, ¿ok? No me puedo concentrar Pero es lo que hay, es lo que hay Estamos en un contenido de 100 suscriptores 100 suscriptores, hay perros en el fondo, chavales Ok, pues, vamos a empezar con la video reacción de Jeffrey Gamer, chavales No puedo con el OBS, es bien complicado, chavales Es bien complicado, no sé cómo usarlo Bueno, gente, pues estamos aquí en el canal, ¿verdad? Vamos a buscar a Jeffrey Gamer Así que el cringe está volando por el aire y por todo el cuarto, chavales Perdón por la voz que estoy un poco ronco Mucho cringe, chavales, mucho cringe Vale, Jeffrey Gamer tiene 104 videos Tiene 672 suscriptores Va a subir a los 700 Que eso es impresionante Porque literalmente la empezó después que yo, ¿verdad? Literal, o sea, yo empecé en 2015 La empezó dos años después Dos años después empezó que yo Y ya tiene 600 suscriptores Así que, te felicito por eso, Jeffrey Gamer Has crecido bastante No sé ni cómo, cuál fórmula usaste Pero creciste rápido Este, aquí tenemos los videos de Jeffrey Gamer Yo sinceramente casi los vi todos Pero no, vamos a ver O sea, mira No, no, no O sea, yo vi a este por la mitad Bueno, este lo vi completo El problema es que aquí yo lo vi a la mitad Este lo vi completo Ve, hay algunos que he visto completo Y algunos que no Los intros épicos que usaban antes La casilla de Jeffrey Gamer Ah, con razón Ahora Pero es que la música Me va a poner copyright, copyright, copyright Chavales, copyright Vamos a concentrarnos en el video Y olvidemos del copyright Este, el copyright yo lo manejo después Me pica el codo, chavales Me pica el codo El hombro, el hombro Le va, le va, le va Le está escapando de la zona Escapa Jeffrey, escapa Jeffrey Ah, que te metes dentro de la zona Para buscar una arma legendaria, ¿verdad? Que dice Loco, que dice Alcalá, alcalá, alcalá El calderado, wey Todas las balas que Dios quiera No tratamos de cubrirnos Entonces cuando sale Abril uno Se prende la wey a esta Que se yo Saco la mano Aquí abajo, aquí abajo Música con copyright Uff, mató a uno Mata a uno Mata a uno, vale, vale Eso es bueno, eso es bueno Y ya tenían yayete desde el principio Ganaron Como encontrar el tesoro Vale, vamos a ver Como encontrar el tesoro, chavales Un like La semana 6 Muy buena gente Lo estoy con nosotros De aquí para el canal Y bueno, esto es un video diferente Para la gente que está buscando Videos de los desafíos Básicamente Y el desafío El desafío básicamente Para donde Que busques Donde miras Bueno Pondré por ahí Donde miras Las cabezas De De piedra Que es Ah, ese desafío Es viejo Uff Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que yo lo hice, chaval Y justamente Si no equivocas Aquí el desafío Si, yo me acuerdo De ese desafío Y ya lo cogimos Bueno Ahora vamos a hacer Beye enseñarle Cómo se hace Lo del contrarreloj Vale, estamos En el minijuego aquí Con un copyright De fondo No hay ningún problema Este Mientras que yo hable ¿Verdad? Ya completó el desafío Del reloj Vale, vale, vale Vale Se fijan aquí Tienen 70 de ping Yo siempre Siempre Tengo más de 100 de ping Es que es horrible Jugar Fortnite Con 100 de ping Este yo lo vi también Pero es que Este está tan bueno Este está demasiado bueno O sea, literalmente Lo he visto ya dos veces Porque es que literalmente Los blogs son graciosos El problema es que Algunos dan cringe Y como yo Que yo doy cringe Todo el mundo da cringe Y uno no se da cuenta Vale, su micrófono Su micrófono Es bastante bueno No me puedo quejar Tiene hasta la cosita Eso parece ser El de esto que lo aguanta O sea El brazo ese mecánico Que lo aguanta Que está muy bien Que me gustaría tenerlo Porque Es el problema Y pues eso Eso sí Un problema chaval O sea Tener El micrófono aquí Y el teclado El mismo Standing Es un problema Bastante grande Oh no Música con copyright Vale, vale No está Te acaban de la gana Oh no La canción Con copyright Música Ok, no les voy a mentir La canción All Time Row está bien pegada Bueno, no sé si ahora está bien pegada todavía Pero la dan en la radio, ese es el punto Y como la dan en la radio, es muy buena Yo la canto, no me critiquen, me gusta la canción ¡Wow! Música sin copyright, chavales O sea, ¿qué es esto? Música con copyright Pongan música sin copyright ahora Para los que vengan del video de la escuela Suscríbanse en el canal que esto es promoción Hay que aplaudirle porque Eso fue algo genio Porque literalmente le enseñó un video de la escuela Y este video es el de YouTube O sea, le promocionó literalmente A todo el salón De que se suscriban al canal y vean el video Eso te quedó muy bien, muy bien, muy bien Pero, ojalá pasara aquí en PR Ojalá Ojalá Esa promoción Magnífica Creativa Funcionara aquí en Puerto Rico ¿Por qué? Porque en mi escuela En mi salón He promocionado ya dos veces Mi canal Pero Solo fueron Mis amigas Que se suscribieron Wow, ya Y somos 30 Somos 20 Que se yo Somos casi 30 en el salón Y solo se suscribieron Uno Dos ¿Cuándo lo asusta? No me acuerdo Ahí está Ok No Me asuste Ya lo asustó Ve a ser me atraco El sigilo Sí, ya lo había asustado Chavales Vamos acá Vale, vale, vale Ahí está Ahí está De fondo Ahí está el primo Que va a asustar a Jeffrey Y me la está La mejor Voy a callarme Oh, no, no, no No, no No, no, no Música con copirra Vale 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 Viendo desde este punto O sea Viendo desde hace ya 18, 19 Dos años Después Perdón por contar Viendo desde Dos años después O sea Literalmente Me doy cuenta De que no fue tanto El susto O sea No fue tanto La reacción Pero en aquella época Aquella época Mira yo Como si fuera un viejo En aquellos momentos Fue como que bien Bien como que What Y se asustó Y yo Y yo me estaba riendo mucho Porque pensaba que se había asustado Y se asustó de verdad Y Pero bueno gente Aquí hemos completado La video reacción Con Jeffrey De su canal Que yo literalmente He visto casi todos sus videos Pero ese no lo he visto Y algunos no los he visto Les voy a contar algo Que quiero Quiero subir Otro video más ¿Verdad? Y pues Mi pelo Les va a entretener Un poquito Horrible O sea Me gustaba mucho El pelo largo Pero es que ya Ya estaba a niveles Que Galácticos Y pues no podía Espero que les haya gustado el video Dale like Suscríbete Y comenta Y Si quieres más videos de reacciones ¿Verdad? Que no sean spam O algo así ¿Verdad? Que ya 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 te hice suficiente spam Dos videos de spam Pero se pueden pasar por el canal de BenjiTado Que hago un spam gratis aquí Porque él es cool Y pues Nada Más videos de reacciones Me lo pueden decir Y pues nada chavales Pues nos vemos Hasta la próxima Y Adiós humanos del mundo